¡Muy buenas chavales! ¡Es Kremelo! Y estamos en Remus y si es que demonios me cojo... Un gollo Venga va gente, lo iba diciendo justamente ahora Me gustan mucho en este tipo de... Pero esto es mapa de casa y asegurar la zona, ¿vale? Me mola mucho jugar asegurar la zona porque es algo diferente Y algo que me divierte, la verdad Creo que iba diciendo, me mola mucho en este tipo De modos de juego, en asegurar la zona Los personajes modificadores De mapas, tío, como por ejemplo Con mira, por el tema de poner las miras tal y cual Con Azami, al poder poner diferentes Posiciones, diferentes paredes Nuevas tal y cual, no sé Es algo que me gusta bastante y me gustaría que pusieran más personajes así Más modificadores de mapa en defensa, tío Cada tipo de cosas, simplemente puedes hacer De un mapa o de una posición normal Puedes hacer una posición literalmente diferente Totalmente distinta y que una posición mala Sorte totalmente buena Gracias a esos modificadores de mapa Me mola, tío, me mola Bueno, como lo llamó Ubi, los arquitectos De hecho, el primer arquitecto que hay en R6 Es Azami, según palabras de ellos ¿Por qué? Porque modifica como tal el mapa Vale, estamos con Voy a poner esto aquí Para poder dispararle desde dentro de punto Aquí no Aquí podría ponerlo Y sí, voy a quedarme Guau, acordé gente del mapa de casa antiguo Que había una cama aquí Y todo el mundo se ponía aquí detrás de la cama Qué guapo, eh Es chulo, tío Vale, aquí voy a poner otro De hecho, este voy a ponerlo así A ver, desde ahí se vería Sí, se ve un canteo, tío Esto va a ser su muerte ¡Fuce! Bueno, ha tirado uno Pero dentro lo malo La bomba Ya estamos dos para cuatro ¿Qué me ha pasado, tío? Sabes que va a salir, la verdad ¿Comprometido no, no? ¿Qué ha dicho? No, me ha asustado ¿Cómo que comprometido? Tengo que ya Solo queda una jefa de los defensores Los atacantes han dado Los atacantes están asentados Los atacantes están asentados Los contenedores Los hostiles aseguran El contenedor de riesgo biológico Super, entra y aparece Va, está aquí ¿Ves ahí que entré? ¿O no? No me acuerdo de las alarmas, tío Momento tenso Está aquí Vámonos Tremendo baileza Comiendo con la primera El primer pique Qué buena Qué grande, mi panita Qué grande Let's go Se pudo Es que te digo Asegurar la zona Y te da una sensación diferente, tío Porque es Es otro modo de juego Totalmente distinto Y no sé por qué lo abandonaron, tío O sea, creo que ese fue Un error bastante grande Y entiendo por qué lo hicieron Porque querían centrarse Obviamente en el tema competitivo De tema pro league Tal y cual Y obviamente, claro Si tú Digamos Tu juego estrella Tu juego main Es bombas Porque es lo que se juega En las ligas como tal Es normal Que quieras meterlo Ahora, que literalmente Rechaces todos los demás Modos de juego Por eso Joder, ¿sabes? Es lo malo que Yo creo que es lo malo Que hicieron con este juego, gente Cuando hablé con Ubisoft Yo te decía Cuando hacían los cambios Lo primero que pensaban Era que fuera divertido Que fuera justo Bla, bla, bla Pero creo que eso es algo nuevo Porque eso antiguamente no es así O sea, que tú quites un modo de juego Siendo divertido ¿Sabes? No tiene sentido Porque realmente es así O sea, un modo de juego como Reni Aseguró la zona Es un modo de juego divertido ¿Sabes? ¿No los han quitado? No, pero prácticamente Los han hecho Que se vayan a tomar por saco ¿Sabes? Vale, aquí no sería bueno Porque tenemos esta allí Aquí no se han de defender Cuida, amigo No me revienten Vale, no se han de poner aquí Los cacharros Tengo alarmas No se han de poner aquí Las cosas, ¿verdad? Pero porque Para defender esta zona Es una puta mierda Voy a ponerme si acaso Es que aquí esto no es nada bueno Me puedo quedar en esta esquina Me hubiera venido bien un escudo O algo Me han ido todas enfocadas para acá, ¿vale? Desde la ventana Ahí te lo pongo fuera Para que no me dejan desde la ventana Eso es para que se escuche Lo que hay fuera, ¿vale? Si alguien hace rap Debería escucharlo Si alguien se pone ahí Con un fuze O si una candela O sea, si una tintira Es candela afuera De hecho Uy, ese mira es bastante buena, ¿eh? Ay, quizá la ventana abierta, tú ¿Cómo? Una candela dentro conmigo Qué buena Ay, las putas balas Que no nos va a tener esto Ah, lo he tirado al suelo Vale, vale Como le he canteado Que le he fallado muchísimas balas, ¿eh, gente? ¿Qué cojones? Y luego digo ¿Dónde está? Digo ese precio Me venga sin balas Pues menos mal ¡Gente! Ah, claro, digo Me atacó a cuatro Sí, antes han sido tres de la primera Y una última La siguiente Vale, ¿qué pillamos ahora? Sí, gente Tengo que hacer la guía Totalmente cierto Igual para cuando veas este vídeo Ya lo he hecho Pero es que me parece un personaje Para jugarlo Tan Tan aburrido, tío Tal cual, ¿eh? Personaje lento Realmente no me gusta nada Porque encima tiene demasiado recoil No me apetece Y también es que no me apetece Aprender con él Soledad está bien Pero es situacional Para cuando vayas a plantar Si no llegas a ir a plantar Va a ser absurda No sé Y sí, obviamente En esa posición Dicen por aquí Porque estoy grabando esto en directo Dicen por aquí Dicen en esa parte del mapa Prefiero romear Totalmente cierto Pero como me voy a ir cogiendo a gollo Digo Me voy a quedar dentro, ¿sabes? Vale, muchas gracias Gracias por ser el precio de suscripción A Martins de LSS Pues yo Me he venido Pues yo Directos en mi canal De directos De Twitch ¿Vale? Llamado Caramelo Oficial Aunque igual el nombre lo cambio Dentro poco, ¿vale? De hecho hoy es ¿Cómo es eso? Sí De hecho mañana puedo cambiarlo Literalmente Porque sabéis que era A principios de agosto Así que mañana puedo cambiarlo Posibles nombres, gente Díganme nombres para Para mi canal de Twitch Solamente que incluya Caramelo Y que no vaya enfocado a R6 Porque ya sabéis que yo juego mucho O al menos antes jugaba muchísimo A mucha batirada en directo Dice Goji era mejor con escudos No lo creo, ¿eh? No lo creo Ahora diré que es bastante mejor Pero después no, donde te da gana Finalmente puedes poner el gollo Donde te da gana Antes era un escudo y ya está Cuidado amigo Cuidado Vale, menos mal tú No hay que dejar a CP Fire A ver, tenemos más malos que yo Lo malos que yo Buenísima Pueden disparar a un solo sitio Qué buena Nice Estás escuchando algo tú Yo voy a pegar un tiraje, ¿eh? Mátalo, mátalo Qué grande mi parita ¡Eh! Bonitica Qué bonitica Mira ahí tengo la jovena tú Toma, toma Toma, toma Venga Qué grande Qué grande mi panita ¡Eh! Bonitisco, eh Bonitisco El nombre de Barba Blanca Es por un suscriptor de Twitch, ¿vale? Se lo puse Hace unas cuantas partidas Y no lo voy a quitar Bonito ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo